La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Está comenzando Biblia Fácil, gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos, donde a través de los diferentes medios de comunicación nos permiten entrar hasta tu casa, hasta tu sala, hasta tu cuarto, hasta el lugar donde estés, sintonizando este programa ya sea por radio o por alguna red social. Bienvenido, está comenzando un nuevo episodio de esta temporada que tiene un título especial, Dios me oye. Respondiendo aquí diversas preguntas que tienen que ver sobre cómo comunicarnos con Dios a través de la oración. Ya hemos aprendido muchas cosas hasta hoy y hoy, una vez más, abriremos la Biblia para encontrar respuestas para nuestras diversas inquietudes. Bienvenido, nuestro cariño y nuestro abrazo para ti. Gracias por estar en sintonía de este programa. ¿Cómo estás Ailín? Pastor, un gusto poder saludarle y saludar a nuestros amigos que nos están acompañando. Qué bueno es reunirnos una vez más en este espacio para juntos conocer más de la palabra de Dios. Estamos listos, quédate atento, atenta al mensaje de hoy. Toma tu Biblia para juntos poder desarrollar este tema, Pastor. Sabes que nosotros estamos hablando en los diferentes capítulos o episodios acerca de aspectos importantísimos sobre la oración. Y ya vimos que en el capítulo anterior, de que la oración, aun cuando no tenga secretos porque todo es revelado, tiene algunas condiciones específicas. En algunas situaciones, una persona, por ejemplo, puede orar y Dios puede responder de manera inmediata. En otras situaciones, la respuesta no llega. Oramos y oramos y solamente hay silencio de parte de Dios. Y allí viene la pregunta. ¿Qué debo hacer cuando parece que mis oraciones no tienen respuesta? ¿Debo desistir? ¿Debo dejar de orar? ¿Hasta qué punto yo debo continuar orando? Bueno, la insistencia o la perseverancia, ¿qué tiene que ver con la oración? Hoy vamos a hablar de este aspecto importante, ya que para alcanzar muchas cosas en la vida, va a demandar siempre de esfuerzo y de perseverancia. Muchos comienzan un proyecto, muchos comienzan un sueño, nunca lo concluyen, porque les falta perseverancia. El camino del éxito en esta vida tiene que ver no con talento, sino con perseverancia. ¿Hasta qué punto eres capaz de perseverar en aquel sueño, en aquella lucha? ¿Hasta qué punto eres capaz de perseverar? Ahora, ¿es diferente con la oración? ¿Por qué Dios quiere que nosotros perseveremos si Él conoce nuestra necesidad y Él sabe en qué momento darnos o no? Hoy vamos a tocar ese tema importantísimo. Y antes, como siempre, pedimos la dirección de Dios. Querido Dios, estamos con Tu Palabra en nuestras manos y hoy queremos que coloques Tu Verdad en nuestro corazón. Llena nuestro corazón de paz, de seguridad, de que Tú siempre escuchas nuestras oraciones. Más aquellas donde Tú haces silencio, Tú nos estás enseñando a perseverar. Y enséñanos hoy para que podamos perseverar en oración independientemente de la respuesta que tengas para nosotros. Acompáñanos en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Ya el capítulo 5 de esta temporada aquí en Biblia Fácil, bajo el título La Oración y la Perseverancia. Vamos a hablar sobre la perseverancia en la oración y es con Biblia en mano que yo veo que el Pastor Joel ya está con su Biblia en mano para poder responder a las preguntas del día de hoy. Bueno, vamos a la Biblia y encontramos al apóstol Pablo, este gran siervo de Dios, un gran personaje de la Biblia. Pastor Joel, ¿con qué palabras el apóstol Pablo describió el principio de la perseverancia a los miembros de la iglesia de Tesalónica en aquella época? El libro de 1 Tesalonesenses, que es la primera carta que envía para la iglesia de Tesalónica, hay algunos versos que son tan cortos que lo coloca al final de su carta, más son tan importantes para la vida. Primera de Tesalónica en el capítulo 5, versículo 17, apenas tiene tres palabras y dice así, orad sin cesar. Aquí en estas tres palabras está el secreto de vida de todo creyente. Ora sin cesar, sin parar. Esa palabra sin cesar significa ora constantemente y no desistas. Persevera en la oración. Ya hablamos en un capítulo anterior que nosotros debemos dejar los momentos de oración por una vida de oración. La oración no se trata de un momento, sino de un estilo de vida. Que nuestra mente sea educada de tal manera que puede estar en constante comunión con Dios. Entonces, yo no solamente tengo un horario, sino que voy a aprovechar cualquier espacio, cualquier momento y cualquier circunstancia. Orar sin cesar significa orar a pesar de, a pesar de qué, del momento que esté viviendo o a pesar del silencio que venga de parte de Dios. Debemos confiar en Dios en todo momento de la vida. Pero si tú aprendes a confiar en los pormenores de la vida, aprenderás a depender. Hay dos tipos de personas. Aquellos que buscan a Dios solamente en urgencias y aquellos que buscan a Dios toda la vida. Algunos piensan que la oración funciona como un cajero automático. Donde yo voy, coloco una contraseña, coloco una tarjeta y necesito que el cajero me dé inmediatamente aquello que estoy pidiendo. La oración no funciona así. Algunos piensan que la oración es para manipular a Dios. Dios tiene la obligación de escucharme y atender como yo quiero. Han entendido mal la oración. Primero, la oración no es para informar a Dios mi necesidad porque ella lo conoce. La oración es para depender de Dios y para aceptar su voluntad. A veces la voluntad de Dios no está de acuerdo con la mía. Nosotros apenas vemos una pequeña pieza de un cuadro, Dios ve el cuadro completo. A veces la pieza que nosotros estamos pidiendo no encaja en el momento que pedimos. O a veces hasta podemos pedir cosas que a la larga pueden ser peligrosas. Escuché la historia de dos hermanitos que estaban jugando allí en el cuarto y la mamá estaba en la cocina. De pronto la hermanita, la bebé, comienza a llorar y le pregunta al hermano mayor, ¿por qué llora? Y le decía, pues porque no le doy aquello que ella pide. Y la mamá dice, para que deje de llorar, dale lo que está pidiendo. Pasó 30 segundos y la niña comenzó a llorar más fuerte. Y ahora le dice, ¿y por qué llora? Ah, porque le di lo que quería. ¿Y qué cosa quería? Quería agarrar una abeja. Tú sabes, agarró la abeja y la abeja pues colocó allí Sponsor. ¿Qué sucede? A veces Dios no nos da aquello que queremos, aun cuando lloramos, porque sabe que aquello nos puede perjudicar. Nosotros necesitamos entender que Dios como Padre sabe cuándo dar, cómo dar, en qué momento dar y por qué no dar ciertas cosas a sus hijos. Dios, ¿tú podrías dar a tu hijo de un año un cuchillo para jugar? No lo darías. ¿Por qué razón? Porque cuando él lo ve juguete, tú lo ves peligro. Hay cosas que nosotros pedimos a Dios en nuestro momento y queremos que las cosas funcionen en nuestro tiempo. Dios en su soberanía dice, no. A veces responde de manera inmediata, a veces te dice no o a veces te dice espera. El problema es que el ser humano quiere que las cosas funcionen en su tiempo y la espera hace que pueda desesperarlo. Y es allí donde comienza Satanás a hablar al oído. Dios no te escucha. ¿Para qué oras? Entonces, desiste y tanta gente escucha el susurro del diablo que deja de orar diciendo, Dios a mí no me escucha. Dios sí te escuchó. La respuesta que te dio no fue como tú querías, pero Dios sí te escuchó. Que si tú perseveras en oración, vas a entender por qué Dios te hace esperar. Ahí está la importancia de depender de Dios. Entonces, tú necesitas orar en todo tiempo, en todo momento, tener el corazón siempre abierto para hablar con Dios y orar sin cesar es orar perseverando, sin descansar, sin pausas, a pesar de las circunstancias o a pesar del silencio de Dios. Pastor, es difícil perseverar en oración cuando a veces sentimos este silencio de Dios, ¿no es así? Y en la Biblia nosotros encontramos diferentes personajes que oraron a Dios, perseveraron en la oración. Y cuando vamos al primer libro de Samuel en la Biblia, encontramos la historia de Ana, una mujer de fe, una mujer de oración. Pastor, ¿de qué forma Ana oraba a Dios? De tal forma que incluso su oración fue respondida. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10, dice así, Y ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, él ya está observando la boca de ella. Hay tres cosas aquí que me llaman la atención de Ana. Amargamente. Ella no ocultaba los sentimientos de Dios. Ella expresaba lo que sentía. Número 2, lloraba. Las lágrimas son necesarias en la vida y Dios las colocó para poder limpiar aquellas heridas internas. Y si tienes ganas de llorar, llora en la presencia de Dios. Llora en el lugar indicado. Hay personas que buscan siempre otros refugios en lugar de poder desahogar lo que están sintiendo. Anda en la presencia de Dios. No estés publicando para todo el mundo tu pesar, pero en la presencia de Dios tú puedes llorar amargamente. Y dice que oraba largamente. ¿Cuál era la historia? Ella se sentía menospreciada porque era estéril. Según el conocimiento que ellos tenían en ese tiempo, la esterilidad era maldición de Dios. Era el desagrado de Dios contra una persona. Ella va para Dios y expresa su sufrimiento. Y su sufrimiento era por la humillación que recibía de la otra esposa del cana que se llamaba Penina, que era la concubina en sí de su marido. Y en medio de su dolor ella fue a Dios. Ella no fue a reclamarle a nadie, a Dios. Y ella oró y lloró y largamente. ¿Qué cosa sucedió? Pero la respuesta de Dios vino en base a su perseverancia. Ella insistió y Dios le concedió un hijo. Y de allí viene el profeta Samuel. Entonces, Dios respondió una oración de fe, pero una oración perseverante. Y fíjate una cosa. Cuando Samuel nació, Ana llegó a la conclusión que valió la pena cada lágrima. Cada minuto más en la presencia de Dios vale la pena, la perseverancia necesaria. Y una de las cosas interesantes que me encanta la oración de Ana es así. Señor, yo te pido este hijo, si tú me lo das, este hijo será para ti. ¿Cuántas cosas nosotros pedimos para nosotros, no para devolverla a Dios? Señor, dame un trabajo. ¿Para qué? ¿Para engrandecer el nombre de Dios? ¿Para representar bien a Dios? ¿O solamente para mi propio beneficio? Señor, dame esto. ¿Para qué lo quieres? Ana oró, perseveró y ella dijo, Señor, si tú me das, será para ti. Cuando nuestras oraciones son con perseverancia y está claro para qué lo queremos, Dios siempre responde a la oración. Pastor, cuando hablamos de oración, Jesús nos dejó varios ejemplos y nos mostró de forma sencilla a través de parábolas, diferentes enseñanzas sobre este tema de la oración. Y cuando vamos a la Biblia, al libro de Lucas, al capítulo 18, encontramos una parábola, sí, una parábola, la parábola del juez injusto. Pastor Joel, ¿cuál fue el propósito de Jesús al contar a sus discípulos esta parábola del juez injusto? Las parábolas no tienen que leerse de manera literal para extraer de allí doctrinas. Las parábolas traen lecciones. Y una lección puede ser extraída de una historia común o una historia creada. En este caso, en esta parábola, no tenemos que tomar de manera literal aquello que Jesús quiere enseñar, sino extraer las lecciones que tiene esa historia. Lucas 18.1 dice así, Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Antes de contar la parábola, Lucas explica, quiero que entiendas que lo que Jesús va a contar tiene una lección. No te enfoques en los detalles, enfócate en la lección. ¿Cuál era la lección que Jesús quería mostrar? Era la necesidad de orar y no desmayar. La palabra no desmayar significa perseverar. Muy bien. Jesús está enseñando a sus discípulos que ellos nunca deben dejar de orar, ya que la perseverancia es otra condición que demanda la oración. Y ojo, aquí Jesús habla de un juez que no tenía el temor a Dios, pero decidió atender la necesidad de una viuda que quería o que buscaba justicia. ¿Pero por qué atendió esa necesidad? El juez injusto, lo único que quería es que esta viuda no le moleste más. Eso cuenta la parábola. Dice, había una ciudad, un juez, que no temía a Dios ni respetaba al hombre. En aquella ciudad también había una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después dijo, como no temo ni a Dios ni respeto al hombre, sin embargo, esta viuda está que me molesta siempre, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo se me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que el juez injusto hizo. ¿Acaso Dios no hará injusticia a sus escogidos que claman a él de día y noche? ¿Se tardarán en responderles? Ojo, parábola. ¿Cuál es la lección de esta parábola? Jesús cuenta esta parábola diciendo así, como un hombre malo, malo, puede escuchar la súplica de una mujer siendo malo, ¿cuánto más Dios va a escuchar si él es bueno? Dios no es injusto. Entonces, Jesús aquí estaba recurriendo a una lección y a una historia, pero la aplicación es por contraste. ¿Cuál es el contraste? Jesús no está diciendo que Dios es injusto y Dios es malo y Dios quiere que siempre estés ahí y te mira con indiferencia y dice, en algún momento lo voy a escuchar, oye, para que no se me gote la paciencia, yo lo voy a escuchar. No, no, no. Lo que Jesús está haciendo aquí es la perseverancia, es la lección, la perseverancia de esta mujer para insistir en su caso. Entonces, aquí la parábola se entiende por contraste. Dios, el juez no representa a Dios, porque Dios no es injusto. Pero aquí está la lección de que esta mujer insistía siempre. Entonces, Jesús dice, si esta mujer insistía siempre a un juez injusto, ¿por qué ustedes no pueden insistir a un Dios que es justo? ¿Por qué ustedes no pueden perseverar? Si finalmente el injusto puede incluso darle a esta mujer por tanta insistencia, imagínense, Dios les va a dar más cosas, pero ustedes tienen que aprender a qué? A perseverar. No piensas que, ah, ya le estoy cansando a Dios, siempre economizo. No. Quiero que entiendas aquí un asunto interesante que es básico aclararlo. Si tú estás pidiendo a Dios un asunto que tiene que ver para engrandecerte, para orgullecerte, estás pidiendo a Dios algo que no está en su voluntad, entonces ahí no vale la pena perseverar. Voy a ponerte un ejemplo. Una muchacha se enamora de un hombre casado y comienza a orar a Dios y dice, Señor, yo quiero a ese hombre para mi vida. Dios va a escuchar esa oración, aunque tú perseveres porque está yendo en contra de un principio. ¿Me estás entendiendo? Entonces, si tu oración es egoísta y tu oración rompe los principios de Dios, no vale la pena perseverar. Ah, pero si tu oración no tiene que ver con ello, tiene que ver con algo, tiene que ver con tu salud, con transformación, con bendición, con la familia, con un sueño, con algo que tú tienes que alcanzar, persevera, persevera. En la perseverancia tú entenderás el por qué Dios está demorando a veces. Yo entendí una cosa. Frente a la respuesta de Dios, nuestra actitud siempre debe ser de fe. ¿Por qué de fe? Cuando Dios dice, sí, mi gratitud a Dios explota en ese momento. Señor, gracias por eso. Cuando dice no, mi expectativa crece. Porque al decirme no, como padre, Él sabe que tiene algo mejor para mí. Pero cuando Dios me dice, espera, mi fe crece. Porque es en el silencio que yo aprendo a confiar en Dios. ¿Tú recuerdas cuando Jesús oró en el Getsemaní? Le dice así, padre, quita de mí esta copa. No con voluntad, más se haga tu voluntad. La parte más difícil de la oración es pedir que se haga la voluntad de Dios y no la mía. ¿Sabes qué respuesta escuchó del padre? Nada. Silencio. Si Dios el padre hizo silencio a la súplica de su hijo, ¿por qué no va a ser silencio ante nuestras súplicas? Mas en el silencio él nos dice, confía. Y el padre lo acompañó hasta la cruz. Mas Jesús después del Getsemaní salió airoso, victorioso, a pesar del sufrimiento que él tuvo que enfrentar, él sabía que el padre no le abandonó. Porque aunque el padre le dijo no, sabía que siempre la acompañaría en cada momento. Y aunque un momento él se sintió abandonado, finalmente, nuevamente le dice, padre, en tus manos nos entregó mi espíritu. Porque la espera o los no de Dios nos enseñan a confiar, nos enseñan a depender, nos enseñan a madurar la fe y nos enseñan a creer más en las promesas de Dios que en nuestros sentimientos. Hay gente que cree más en lo que siente que en las promesas de Dios. Ah, yo no siento que Dios me escucha, yo siento que me abandonó. ¿Qué parte de la Biblia dice que tú debes creer a tus sentimientos? La Biblia dice el corazón es engañoso. Para que mis sentimientos estén en armonía con Dios, tiene que pasar tiempo y mi tiempo con Dios. Si no, mis sentimientos pueden engañarme. Hay tanta gente que se siente bien haciendo el mal. Lo que yo debo tener es fe. ¿Y cómo crece mi fe? En la dependencia de Dios y en la perseverancia. Por eso es que Dios a veces no responde mis oraciones inmediatamente. Fíjate lo que sucede. Tú pides que Dios te sane. Muy bien. Señor, sáname esta enfermedad. Número uno, hay gente que quiere sanarse pero seguir con sus viejos hábitos. Entonces, no, no te voy a sanar hasta que tú seas consciente que tienes que abandonar cosas porque yo no soy cómplice de tus malos actos. Número dos, vamos a imaginar que tú dices, Señor, sáname. Dios te sana inmediatamente. Terminó una enfermedad, dejaste de orar. Dios sabe que a veces ese es el único recurso para que tú sigas orando. Hasta que aprendas a depender de Dios y que tu necesidad sea de Dios, a veces Dios nos va a responder. ¿Por qué? Porque Él quiere enseñarnos algo superior a lo que estamos pidiendo. Quiere enseñarnos a depender y a confiar en Jesús. Entonces, quiero que entiendas, Dios siempre escuche, pero su respuesta no será como tú quieres. Pero sea cual fuera la respuesta, sigue confiando y sigue perseverando. Pastor, sé que en este momento hay varios amigos que tal vez se van a sentir identificados conmigo porque yo les escucho y pensaba, realmente, nos cuesta perseverar en oración cuando a veces nuestras oraciones no son respondidas inmediatamente o como nosotros queremos o deseamos, no es así. Y estaba pensando precisamente en lo que usted acaba de compartir sobre esta parábola del juez injusto que está registrada en el libro de Lucas, el capítulo 18. El versículo 7 hace unas preguntas muy interesantes que dice, ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pastor, cuéntenos un poco más sobre este versículo y tal vez nos amplía estas preguntas que muchas veces nosotros también nos las hemos hecho. El problema siempre será en la manera como nosotros medimos el tiempo. Nuestro tiempo, como nuestra vida es corta, llamamos urgente aquello que queremos ahora. En el tiempo de Dios, como conoce de comienzo a fin en nuestros días, Él sabe en qué momento darnos. Y es interesante que Jesús aquí hace incluso la pregunta después de contar la historia y dice, ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman? Ahora, fíjate aquí, no dice que claman un momento. Esa parte de clamar día y noche es que ellos no cesaron de orar. ¿Quiere decir que yo lo respondí inmediatamente? No. Para orar día y noche significa que aunque en su comienzo la oración no fue respondida, ellos perseveraron en la oración. Entonces, la lección aquí es persevera. Entonces, ahí dice, se tardará en responder. Cuando dice tardará, la tardanza va a depender de la perspectiva como nosotros miramos las cosas. Si yo solamente espero en aquello que quiero urgentemente, el tiempo es enorme, nunca llega. pero si yo espero confiando en que Dios conduce y Él tiene lo mejor, la respuesta ya llegó. ¿Sabes una cosa? Nadie que va a la presencia de Dios vuelve sin respuesta. La primera respuesta que Él da es seguridad, paz en el corazón, diciendo, tranquilo, yo estoy al control. Si tú entregaste tu caso a Dios, tu vida a Dios, tu problema a Dios, tu queja a Dios, ten la seguridad de que Él ya respondió, no en el momento ni como yo quiero, pero Él ya respondió, por eso es que Él no tarda en responder. El problema está cuando Él me dice, yo te respondí, pero tienes que esperar, yo entro en desesperación. ¿Y qué cosa me enseña el texto? Sigue, sigue clamando, día y noche ¿qué significa? No ceses, persevera, no desistas, continúa, porque la justicia vendrá. Lo que tú estás pidiendo, si es de acuerdo a los principios establecidos, va a llegar, no en el momento que quieres, y si yo no te doy, algún día te explicaré por qué no, pero yo sí te respondí. O sea, Dios siempre va a responder. Esa es la seguridad de que si un juez injusto responde el pedido de una mujer viuda, cuanto más Dios, que no es injusto, que es justo, responde la oración de sus hijos. El problema no está en la respuesta, el problema está en que nosotros desistimos rápidamente. Queremos que ante la primera oración abrimos los ojos, el asunto está resuelto. Dios a veces actúa así, a veces no, porque es en espera que nosotros aprendemos a confiar y a depender de Dios. ¿Qué cosa es lo que Dios quiere? Dios quiere que nuestra fe se desarrolle y nuestra fe no se va a desarrollar siempre cuando veamos respuestas inmediatas. Nuestra fe se desarrolla en la perseverancia, en confiar en Dios a pesar del silencio, eso es fe, porque si no, no es fe, confiar de que Él está al control de mi vida y Él está tomando mi caso y mi pedido en consideración. No desistas, persevera. Pastor, qué importante no desistir y perseverar y yo sé que en este momento hay varios amigos que nos están acompañando y nosotros recibimos continuamente diferentes mensajes, varios expresan su sentir con respecto a la perseverancia en la oración y varios dicen pero yo estoy orando hace tanto tiempo por esta situación, por este problema, parece que Dios no responde, ya no tengo ni ganas de orar, ya no tengo ni fuerzas para orar. Pastor, qué decirles a esas personas que tal vez se sienten que su oración no está siendo respondida y por qué perseverar en la oración. Te voy a mostrar aquí un texto para decir por qué vale la pena perseverar. Salmo 72, 15 dice así, vivirá y se le dará del oro de Zabá y se orará por él continuamente todo el día se le bendecirá. Toda oración trae bendición, mientras más tiempo pase en oración mayor bendición tienes y ni siempre la bendición es aquello que quieres, la bendición es aquello que necesitas. Nosotros a veces confundimos lo que queremos con lo que necesitamos, nosotros pedimos una cosa porque queremos, Dios nos da lo primero lo que necesitamos y lo que necesitamos tiene que ver con algo que a veces ni percibimos que es una necesidad que está dentro del corazón. Cuando vamos a Salmos capítulo 141 versículo 5 encontramos otra promesa que el justo me castigue será un favor que él me reprenda será un excelente bálsamo y allí dice que no me llera la cabeza pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Yo continuaré orando no importa cuál sea la respuesta y tenemos otros textos Dios quiere que nosotros aprendamos a desarrollar un hábito y el hábito demanda de tiempo y sabes cuándo el ser humano aprende a hacer la oración un hábito no cuando él le responde inmediatamente. Muchas respuestas que son inmediatas hace que podamos dejar de orar rápidamente. Señor quiero esto Dios te responde ya no te necesito pero mientras no llega la respuesta yo aprendo a confiar a madurar a crecer aprendo a tener fe no creas que Dios a veces demora en responder porque él siempre quiere verte allí llorando suplicando él te va a dar fortaleza mientras no llega la respuesta pero él quiere enseñarte una lección superior que las cosas que estás pidiendo un día se acaban un día se quiebra un día se vence lo que él quiere colocar en tu corazón es aquello que nadie te podrá quitar aquello que será eterno y eso se consigue en base a la fe y la perseverancia por eso perseveremos en oración y si tú hoy estás con un pedido especial pide que Dios te enseñe a perseverar porque ya escuchó tu oración si dijo no es porque tiene algo mejor si te dice espera continúa perseverando oramos gracias Señor por tu palabra y en ella encontramos respuestas para nuestras inquietudes y hoy queremos que llene nuestro corazón de paz sabiendo que aquel pedido que colocamos en tus manos tú no te cansas de oírlo más enséñanos a perseverar a continuar dependiendo de ti para poder aceptar la respuesta que tienes para nuestra vida y confiando que siempre tiene lo mejor toma nuestro corazón ayúdanos a perseverar dependiendo de ti en el nombre de Jesús Amén Amigos juntos perseverando en la oración es que llegamos al final de nuestro programa Pastor Joel como siempre quiero invitarte a buscar una iglesia adventista del séptimo día para continuar estudiando la palabra de Dios serás bienvenido bien recibido Dios te bendiga nos encontramos en el próximo capítulo de Biblia Fácil hasta la próxima así concluimos Biblia Fácil continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo La Voz de la Esperanza de la Toda la Voz de la Esperanza y la Voz de la Esperanza